RECARGA 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 Todos a dispararme. ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Estás bien? ¡Arriba! Te debo una. Bueno, gracias. ¡Salud! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Marchando bomba! ¡A recargar! ¡Recarga! ¡Niño pota! ¡Recarga! ¡La escopeta es mía! ¡Cargando! 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 ¿Qué es eso? ¡Cargando! Vale, ¿listos? No lo desaproveches, no te machacaré. Otro, otro, otra. ¡Separados! ¡Separados, estamos listos! ¡Recargando! 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 ¡No, no! ¡Hay un esmo! ¡No, no! ¡Juración! ¡Recargando! ¡Recargando! ¡Sacarlo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! 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 ¡Vale entre vosotros! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!